¡Gracias! Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos muy bien. Hoy es un día muy especial para Manos Unidas porque presentan la campaña de 2024, ¿verdad? Esta tarde. Una campaña que es muy especial porque es nuestra serie en la vida normal de las personas, la campaña de la jubilación. Cumplimos 65 años y con el lema El Efecto Ser Humano vamos a lanzar esta nueva campaña que tiene mucho que ver con la problemática causada por el cambio climático, por la crisis climática en el hambre y la pobreza en los países más desfavorecidos. Bueno, el efecto ser humano que en ese aspecto es negativo, ¿verdad? Porque influimos de manera negativa en esto. Contribuimos demasiado al cambio climático, pero el ser humano puede tener también un efecto muy positivo. Por supuesto, nosotros siempre nuestra manera de pensar y de encauzar todas estas campañas es de la positividad. Nosotros decimos que el ser humano es la única especie que habita el planeta y que es capaz de cambiarlo y de modificarlo, como dices tú, para el mal, pero también para el bien. Y entonces, ese es el efecto ser humano. Entonces, no dirijamos nuestros gastos que parece que son tan normales en hacer el mal, en guerras, en todas estas cosas, sino esos gastos que se realizan para esas cosas que perjudican a la humanidad, pues encauzarlas para hacerlas el bien. Es simplemente cambiar el punto de vista de la situación que estamos viviendo normalmente, ¿no? Y, bueno, María de los Reyes, normalmente está en el Congo, en la República Democrática del Congo, pero ha venido para acompañar en esta presentación de la campaña. Cuéntenos cómo es su vida normal, que no es esta. Pues, efectivamente, he venido un poco para apoyar porque nosotros trabajamos en la educación. Tenemos una escuela de infantil, primaria, una revista pedagógica, trabajamos con maestros y todo es financiado por Manos Unidas. Y gracias a Manos Unidas, pues, hemos llegado a tener hasta 800 niños que tenemos en la escuela. Y hace ya 30 años, 31 años que estoy allí. Y la verdad, la evolución es muy grande. Cuando llegué, los maestros casi no tenían una formación. Por los maestros de una escuela primaria acababan de salir de la secundaria y ya eran maestros. Y ahora, después de 30 años, pues, son los formadores. O sea, somos la escuela piloto de allí, de Lubumbashi, ¿no? Se están especializando de unas maneras en la formación que realmente yo he notado mucho el cambio. O sea, de llegar yo y corregirles el francés con mi pobre francés a, bueno, pues, a dar una formación, a organizar sesiones y seminarios de formación para los demás maestros de otras escuelas. Mencionaba Gonzalo, el efecto ser humano, pues, ahí ha sido, bueno, más que positivo, ¿no? Muy, muy positivo. Sí, sí, realmente, o sea, parece que no, pero año tras año, día tras día, pues, sí que se va habiendo un cambio, a pesar de las dificultades que son muchas. Además, comentábamos ayer con Reyes, y en la última entrevista que me hiciste, es así lo dije también, la importancia que tiene para Manos Unidas. De hecho, son los proyectos que en mayor número apoyamos, que son los proyectos educativos. Pues, porque decíamos, si te acuerdas, en la última entrevista, que la educación es posiblemente la mayor arma que tengamos para luchar contra la pobreza y el hambre en el mundo. Eso iba a apuntar, que la educación es uno de los proyectos, de los compromisos de Manos Unidas en todos sus proyectos y uno de los más grandes e importantes. Es que, además, cualquiera de los demás proyectos que hagamos, sean sanitarios, sean de derechos humanos, derechos civiles, medioambientales y de cambio climático, o de mantenimiento, ¿no?, de la alimentación, del acceso al agua, siempre llevan consigo la formación educativa, pues cómo gestionar esos proyectos, de acceso al agua, de cualquier otra cosa. Siempre la educación, el formar a esas personas para saber, desde que tienen unos derechos, esos que en muchos sitios ni lo saben siquiera que tienen unos derechos, hasta, bueno, pues saber y comprender que para luchar, por ejemplo, contra el SIDA, pues hay muchas cosas, es que simplemente no tienen esa información, ¿no? Claro. Estoy poniendo dos casos que pueden ser y, bueno, de hecho, casos que nosotros hemos vivido. Mencionaba Reyes las dificultades, los obstáculos a los que se enfrentan allí. ¿Cuáles son en la actualidad? Porque después de 31 años me imagino que habrán evolucionado. Sí, pero, por ejemplo, la escuela. La escuela la tenemos en un barrio periférico y justo en ese barrio, donde hay grupos, los Ginafe, que es un grupo político, pero que, vamos, no tienen ni despacho ni un sitio donde reunirse, se reunen ahí en el campo de fútbol y lo que hacen allí es crear desorden, robar a pleno día. Entonces hay veces que, bueno, cuando se ponen ahí a pelear y a tirar piedras y a molestar a la gente y están en grupo, a lo mejor viene la policía y empiezan los tiros, ¿no? Entonces, claro, a veces me llaman y me dicen, no vengas a la escuela, ellos mismos, ¿no? O no han podido llegar muchos niños a la escuela porque ha habido ese jaleo antes de llegar o a lo mejor estamos en la escuela y justo hay jaleo y entonces hay alguna vez que ha habido, que hemos tenido que salir de la escuela por otro lado, por otro camino, mucho más largo y también muy dificultoso, ¿no? Entonces, es un día a día y cada día, pues, es una aventura. Luego, el camino para ir para allá es lo mismo. Yo digo que es un vía cruz y vamos a la primera estación, segunda estación, a ver, la última estación, la peor, donde hay un agujero más grande, a ver si, a ver con las lluvias, a ver si puedo pasar o no. O sea, y luego la inseguridad, eso cada vez es mayor. La inseguridad cada vez es mayor. Para compartir su historia, será una de las participantes, ¿verdad?, en la jornada de esta tarde, pero hay más invitados. Sí, nuestros actos siempre están presididos por el arzobispo de Zaragoza, por Carlos Escribano y, a parte de Reyes, vamos a tener también como invitada este año a doña Silvia Carrascal Domínguez, que es la nueva rectora de la Universidad San Jorge, bueno, pues, que nos contará cómo también, desde el ámbito de la universidad y, sobre todo, pensando en esos jóvenes que se están formando para ser las personas que nos van a dirigir en el futuro, existe también un compromiso de actuar solidariamente y de intentar cambiar el mundo, ¿por qué no? ¿Tienen más actos preparados para el inicio de esta campaña? Sí, a parte del de esta tarde, como dijo, en el Espacio Patio de la Infanta, en el Salón Aragón, a las 7 de la tarde, el viernes, que es el día del ayuno voluntario para Manos Unidas, vamos a tener nuestra tradicional presentación de la campaña a nuestra patrón, a la Virgen del Pilar. Esto será, ya digo, el viernes día 9, a las 6 de la tarde, y estará oficiado por nuestro conciliario Freddy Pérez. Y el domingo, que es la Jornada Nacional de Manos Unidas, donde la Iglesia Católica Española impera que todos los donativos que se hagan en las iglesias vengan para Manos Unidas, tendremos a las 12 del mediodía una Eucaristía presidida también por nuestro arzobispo don Carlos Escribano. Mencionaba, Reyes, las dificultades que tienen allí en la República Democrática del Congo, como la inseguridad, como los caminos, pero ¿cuáles son, a nivel general, los retos más actuales para Manos Unidas en general? Combatir la desigualdad. Lo más importante es combatir la desigualdad. La desigualdad y la indiferencia. Nosotros decimos que los grandes problemas que existen en este momento es la desigualdad y esa desigualdad muchas veces viene provocada por esa indiferencia de las personas. Bueno, que como no vemos las cosas, como no están en los medios de comunicación, que es lo que nos impacta ahora mismo por la guerra en Ucrania o la guerra Israel contra Hamas, etc., pues lo demás, como no lo vemos, pues ese es el impacto. Sobre todo, como decimos nosotros, dar voz a los que no la tienen y eso es lo más importante. Y, por supuesto, desarrollar esos proyectos que no son proyectos de Manos Unidas. Nosotros no vamos a la República Democrática del Congo y decimos vamos a hacer aquí un pozo, porque a lo mejor no lo necesitan, lo que necesitan es un centro sanitario. Son esos proyectos que ellos nos acercan, nos presentan y es la esperanza, es la forma que tienen ellos de poder salir adelante y tener una vida más digna. Reyes, cuando decidió hace 31 años ir al Congo, ¿cómo fue el cambio y qué le hizo dar ese paso? Bueno, pues esto viene de bastante atrás. Yo siempre de jovencita, pues no sé, sentía la necesidad de dedicarme un poco a los más necesitados. Es algo que tampoco se puede explicar muy bien, es algo que sientes. Es más bien un sentimiento que necesitas, bueno, pues una vocación. Y me daba igual ir a América o ir a África. Pero, bueno, estoy en una obra misionera seglar que se llama Ecumene y en ese momento tenía misión en África y tenían también en México. Entonces me dijeron, bueno, si quieres ir al Congo, a África. O sea, digo, vale, bien, bien, no tengo bien. No tengo planes, me voy al Congo. Al Congo, por ejemplo. Y sí que es verdad que el primer año, o sea, yo fui sin hacerme ninguna idea porque a veces cuando se hace una idea de ir allí, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, generalmente eso fracasa. No puedes ir ahí, tienes que ir allí. El primer año ver oír y callar, que es lo que yo hice, un poco ver observar. Sí, me dijeron que iba a trabajar con maestros, porque yo soy maestra. Y, bueno, yo ya había conocido la revista El Correo, la revista que es financiada por Manos Unidas. Habían empezado, los maestros escribían a máquina, en fin, un poco así. Empecé con ellos y, bueno, poco a poco, pues vas viendo por dónde te vas metiendo y te vas haciendo, ¿no? Dificultades, bueno, pues también es asombroso porque nunca he tenido ese miedo. Más bien el miedo era de yo voy a ser capaz de hacer algo allí, pero no de la situación. Nunca he sentido ese miedo y he vivido cosas. He vivido cosas y en el momento que se pasan, te apuntan con un arma y así, pues sí, pasas un poco de miedo, te tiemblan las piernas y así, pero no es, no, es asombroso, pero nunca he pensado en que voy a tener un miedo, que miedo, ¿no? Que angustia, que no. Vas viviendo el día a día y cuando se te presenta la situación, pues en ese momento tienes miedo, pero luego lo superas y pasas. Y para Manos Unidas, ¿cómo es el trabajo con estos socios locales que están en los diferentes proyectos que impulsa o que apoya a Manos Unidas? Yo siempre digo que nosotros tenemos dos personas que son esenciales para Manos Unidas. Lógicamente nuestros socios y donantes, porque son los que ponen esos donativos, ese dinero, con los que nosotros podemos sacar adelante todos estos proyectos, estoy hablando de una media de 500 proyectos en los últimos 10 años en 55 países del sur, en 55 países en desarrollo. En los 65 años que llevamos de existencia en Manos Unidas, más de 30.000 proyectos ya financiados. Y eso gracias a nuestros socios, donantes y colaboradores. Y la segunda parte que tengo claramente que son esenciales, además yo que he vivido in situ esos proyectos de Manos Unidas, son nuestros socios locales. Es que ellos son los que nos dicen lo que está pasando, lo que está ocurriendo en los lugares donde viven, las necesidades que tienen y tal, y ellos son los que nos presentan esos proyectos que esas personas necesitan. Lógicamente nosotros tenemos que tener una persona de referencia, una organización de referencia que nosotros conozcamos y que sean las personas a las que nosotros vayamos a entregar el dinero. Nosotros nunca vamos a entregar dinero a gobiernos, a políticos, sindicatos, sino que va a ir directamente a esas personas que lo han necesitado. Y esos son los dos puntos para nosotros esenciales, nuestros socios y los socios locales. Los socios locales que están allí y que nos presentan esos proyectos y que además saben, y junto con las personas a las que ayudan ellos, saben que nosotros siempre, aunque decimos que un proyecto en algún momento tiene que empezar a funcionar por sí solo, pero saben como ella, porque ya llevamos cuatro fases ayudándoles, que en el momento que nos van a necesitar, saben que caminamos, que estamos con ellos y en cualquier momento nos dicen a manos unidas, oye, necesitamos esto o este proyecto ha funcionado perfectamente y queremos aumentar para que en vez de una escuela de 100 alumnos, pues ahora tenga 800 o como hicimos en la India, escuelas con 1.600 alumnos. Madre mía. Bueno, pues es eso, es que siempre ellos sepan que tienen detrás a manos unidas, que caminamos y que estamos con ellos para lo que nos necesiten, por supuesto. Por último, y aunque es fácil, pues hoy en día con internet más o menos una búsqueda rápida, pero si alguien quiere colaborar con manos unidas, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, puede llamar al teléfono gratuito en 900-800-11888 y ahí se le dará toda la información que necesite. Por supuesto, tú lo acabas de decir por medio de internet, ¿no? Nuestra página web manosunidas.org este año, para esta campaña en concreto, el efectoserhumano.org también. Por las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en X, me parece que se llama ahora, en LinkedIn, etcétera, ¿no? Se pueden acercar a nuestra delegación en la plaza de la SEO 6, vienen muchas personas a la plaza de la SEO 6, en la oficina 220, pues ahí está la delegación de manos unidas. Se pueden hacer donativos por Bizum. La persona que quiere colaborar, la persona que quiere hacerlo, seguro que encuentra el camino de llegar a nosotros. Y sobre todo, yo siempre digo que lo más importante, siempre antes de colaborar con una organización como manos unidas o como otras muchas como manos unidas, es informarse, es esencial, para que luego no veamos que ocurren cosas por ahí que son indeseables y que para organizaciones como manos unidas u otras muchas que funcionan perfectamente, nos complican a veces un poco la vida. Hay que informarse bien de las organizaciones como manos unidas y ver lo que hace. En nuestras cuentas, todos los años se auditan de forma voluntaria y se publican en la página web, en nuestras memorias. Se puede ver absolutamente todos los proyectos de desarrollo que llevamos, tanto en la página web de manos unidas general, como por ejemplo, si alguien quiere entrar en la página web de manos unidas Zaragoza, verá los proyectos que este año iniciamos, que son ocho, y esperamos que como todos los años multipliquemos por dos, incluso por tres y terminemos con 16, 20 o 22 proyectos. Ese es mi consejo. Perfecto, pues muchas gracias. María de los Reyes Puerta, socia local en la República Democrática del Congo, buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Y Gonzalo González, delegado de Manos Unidas en Zaragoza, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y os esperamos esta tarde a las 7 en el Salón Aragón de Ibercaja. Pues ya lo han oído, Manos Unidas, que cumplen 65 años y presentan el lema de su nueva campaña, el efecto ser humano, que nos quedamos con ese mensaje de que puede y debe ser positivo.